...todas las enfermedades transmitidas por doctor, pero independientemente de eso, estamos tratando de establecer una cultura de salud. El equipo de la jurisdicción CES junto con el Ayuntamiento, Servicios Públicos y otros departamentos, Bienestar Social, han hecho una gran labor, doctor, yo creo que sin precedentes en la historia del municipio del Mante, se ha trabajado tan fuertemente, con conmigo, también de la mano. Hemos hecho un gran equipo, yo creo que debemos estar en cruce a tener participado, pero bueno, vamos a convocarlo. Pero, el hecho de que vemos los avances, vemos el entusiasmo de la gente que anda trabajando, ayer comentaba con un par de personales, secretos alumnos, hacer una cogeraza o quitero, una certificada, y veíamos el ambiente que tenemos, todos, todas las dependencias, aquí no hay ego, no hay choque ni nada, todos vamos con un frente común, y eso me da mucho gusto, el gobernador también, lo palpe, y sobre todo, con la dirección que usted latinadamente lleva, y nos lleva a lograr los avances y logros en este, en cuestión de la salud. Pues sean todos bienvenidos, a la presencia municipal, del cabildo, del personal, de esta administración 2016-2018, están en su casa, y pues sabemos que todas las problemas estas son trascendentales, como siempre, y pues que sea todo un encio. Muchas gracias, les dejo el micrófono.